Hay lugares de los que no, no se puede volver Imposible fue secar mis ojos con tu piel Perdonarlo todo, aunque yo también fallé Ya no puedo mantenerme en pie Olvidarlo todo, aunque yo también te amé Ya no puedo mantenerme en pie No me quebraste el corazón Amor, no me quebraste la vida No hay despedidas que tengan razón Amor, son besos de mentira Las secuelas que encontré se parecen tanto a ti Y escapar del tiempo fue un intento que perdí Perdonarlo todo, aunque yo también fallé Ya no puedo mantenerme en pie Y olvidarlo todo, aunque yo también te amé Ya no puedo mantenerme en pie No me quebraste el corazón Amor, amor, me quebraste la vida No hay despedidas que tengan razón Amor, amor, son besos de mentira No me quebraste la vida No hay despedidas que tengan razón No hay despedidas que tengan razón No hay despedidas que tengan razón Amor, son besos de mentira 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 Amor, son besos de mentira